Hola y bienvenidos a Space desde Moscú. Estamos en el corazón de la capital rusa para celebrar los 60 años del lanzamiento de Sputnik, el primer satélite enviado al espacio. Hemos marcado el aniversario a lo largo del año en nuestra serie Legends of Space, pero este mes dedicamos todo el contenido a este diminuto satélite que cambió el mundo para siempre. Todo empezó aquí. Hemos logrado entrar en el museo privado de RSC Energía, la compañía estatal rusa que construyó el primer satélite artificial. Su nombre oficial, Sputnik 1. Aquí ha expuestos diversos tesoros del espacio. Nuestro guía, el cosmonauta Alexander Kaleri, nos dice que los diseñadores del satélite artificial querían una máquina simple pero poderosa. Tras el primer lanzamiento exitoso del cohete R7, se sugirió enviar al espacio el más simple de los Sputnik. Ello significaba que no llevaría un equipamiento científico, sino simplemente baterías, un sistema de control térmico y un módulo de transmisión. El Sputnik fue lanzado el 4 de octubre de 1957. Luego empezó a orbitar la Tierra a la velocidad de una vuelta completa cada 98 minutos. Con su señal, el satélite permitió a la URSS enviar un mensaje a todo el planeta. Fue muy emocionante y muy importante para todos los soviéticos, ya que fue un gran avance. Fue la prueba del progreso tecnológico y del éxito de los programas que estaban encabezados por Sergei Korolev y otros científicos. En total, consiguieron crear una industria espacial que es líder mundial en muchos campos. Hace 60 años, la noticia se difundió a la velocidad de la luz. Fue un acontecimiento muy importante. Fue el inicio de la conquista del espacio por parte de los soviéticos, algo que nadie esperaba. Se esperaba que fueran los estadounidenses, que acabarían llegando más tarde. Hubo pánico en las capitales occidentales cuando se dieron cuenta de lo que eran capaces de hacer los rusos, los soviéticos. Sputnik fue muy importante porque inició la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La gente a menudo no entiende la importancia de ello. Piensan que es porque era un satélite, pero la principal amenaza de Sputnik era, por supuesto, el misil que lo puso en el espacio. Era un misil balístico intercontinental que había desarrollado la Unión Soviética. Por primera vez en su historia reciente, Estados Unidos se sintió un país amenazado. Con la carrera espacial iniciada, Sergei Korolev y sus ingenieros se movieron rápidamente. Menos de un mes después del Sputnik 1 lanzaron el Sputnik 2, con la perrita laica a bordo. El CAN se convirtió en el primer ser vivo en el espacio, aunque murió pocas horas después del despegue por sobrecalentamiento. Fue una época de grandes metas, tal como cuentan ilustres veteranos de aquel entonces. Sergei Pavlovich Korolev estableció la tarea de crear una nave espacial tripulada con el cohete Vostok, que se utilizó para lanzar el primer Sputnik. Su equipo empezó a estudiar el reclutamiento de una tripulación entre las personas que trabajaban como pilotos de prueba para los aviones de caza. En 1959 ya formábamos parte del primer grupo que debía llevar a cabo pruebas. El gobierno publicó el programa de la futura exploración del espacio. En este artículo se mencionaban estaciones automáticas para ir a la luna, vuelos a Marte y Venus, la huida de los seres humanos al espacio. También hablaba del hombre pisando Marte, Venus y la luna, y de la construcción de estaciones allí. Tenga en cuenta que fue en diciembre de 1959. En los años siguientes, los soviéticos acumularon éxitos. El primer hombre y la primera mujer en el espacio, la primera salida extravehicular, y el primer ingenio humano en aterrizar en la luna y luego en Venus. Con la llegada de los estadounidenses a la luna, en 1969, la carrera espacial iniciada por el Sputnik terminó. 60 años después de su lanzamiento, ¿qué queda del Sputnik? ¿Qué recuerdan los rusos del satélite? Hemos preguntado a los visitantes del Museo de la Cosmonáutica. El primer Sputnik fue lanzado en 1957 por la Unión Soviética. Eso es lo único que sé. Todo el país hizo un gran trabajo para conseguir ese gran objetivo. Fue muy importante para la historia de la humanidad. Lo estudié en la escuela y ahora he traído a mis hijos aquí para enseñarles todo aquello que todos deberían aprender de los libros de historia y que nuestro país fue el primero en explorar el espacio. El legado del Sputnik continúa. El cosmódromo de Baikonur, desde el que fue lanzado, todavía sirve a los astronautas que parten hacia la Estación Espacial Internacional. Por otro lado, la agencia rusa Roscosmos trabaja en varios proyectos, como su cápsula Federación, dedicada al espacio lejano, y su nuevo cosmódromo, Vostochny. Hoy en día la competencia ha sido reemplazada por la cooperación con la ESA y la NASA. Ocupar el primer lugar ya no es tan importante. Lo que importa es lo que queremos hacer con nuestros socios. Hablo de las exploraciones que supondrán avances importantes, como la misión de ExoMars. Vamos a comenzar su segunda etapa en 2020. En estos momentos estamos en fase de preparación activa. También hablo de las exploraciones en la Luna, que nos van a aproximar a la exploración del ambiente lunar para el establecimiento de una estación habitable allí y que pueda ser visitada. Misiones como esta sin duda habrían hecho soñar a los pioneros que pusieron el Sputnik en órbita. Ahora aquellos que tomaron su relevo mantienen la esperanza de llevar al hombre cada vez más lejos en el espacio. Hemos llegado al final de esta emisión. Pueden ver otros episodios de la entrega Legends of Space y encontrar las últimas novedades sobre el espacio en euronews.com.